¡Hola! Y bienvenidos a los fans del VIAGAMES Soy Uribe, estamos aquí, siguiendo Mira, una conversación muy bonita entre nuestros hermanos Bueno, que sí Que mamá era guay Guay, mamá es guay Sí, mamá es guay, es muy guay Ala, a otra cosa, vale Movidas Movidas, 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 movidas Vale, perfecto, nada Seguimos con episodios de vínculo Con las movidas y todo esto, vamos a acabar Esto ya, vamos al final, no sé si hoy Acabaré, a lo mejor sí Eh, vamos a hacer el equipo de vínculo ya Y así no me sale con todo el mundo Y así se quiera que lo he completado o quien no ¿Otra fiesta? Ojalá sea otra fiesta Se ha puesto nervioso Hoy vamos a hacer flexiones Va a ser un momento súper bonito Que no va a repercutir en absoluto En nuestras elecciones ¿Qué es eso? Que no va a ser Todo el mundo tiene algo que decir ahora. Todo el mundo tiene algo que decir. Sí, pero... ¿qué es lo que me decís con nosotros y me decís con el espacio? Por eso, si me decís con los paquis, ¿esos es de mierda, Ayuhito? Al principio, Arashi ha hecho un espacio sincronizado, pero... ¿qué es lo que es eso? ¿Eso es lo que es lo que es? ¿Eso es lo que es lo que es? No es la recreativa que tú le trajiste Dime que voy a poder jugar No me vas a dejar jugar, verdad Hostia, One Player Only Race Age Player Family Game, eh Solo hay dos opciones Solo hay dos partes del espectro O eres un solitario O tienes 12.000 amigos Déjame jugar, por favor Casame no tiene sitio, eh Quiero decir, efectivamente, no le dan regalos No le dan regalos, así que no tiene ni una puta mesa Para colocar sus cosas Tristísimo De tramposa Todos estáis mirando No tenéis ni nada que hacer Veo que no Juegar el juego este, pero así Todo el rato No, 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 no Siguiente, dame,azar No, 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 no Tienes que mejorar En la montaña Pero hasta que este apartado Tienes que lograrán Específicamente Para tener todos sus ojos Creo que Y Estamos Hay Un lugar Y Así Quiero hablar de esto, pero... ...es un poco... ...es un poco... Yo también... ...que necesito un espacio de colección de K.C. Yo también... ...que necesito... ...y esa... ...ya... ...ya... ...me... ...y... ...me... ...y... 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 ...yo también voy a visitar... ...y yo también soy... ...y yo también... ...y yo también... ...y yo también... ...me llevaste... ...me lo agradezco... ...ya es lo que me traigo... ...el juego... ...y yo también... Ocho, 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 ocho Lo pone ahí, ocho ¿Cómo te vas a comer ese amuleto de mierda que me regalaste al principio? Del juego este, te lo vas a comer el resto de tu vida Hostia, tenéis hasta teclados tú Ah bueno, no, son pads, qué bonito Niño, ¿te haces ejercicio? Vamos a molestar a otro lado Qué mierda de juego Es el puto futuro, pero tienen que tener Oye, pero no se puede meter la mano en el teclado del otro Oye, pero no se puede meter la mano en el teclado del otro Pero tú no lo veías todo Ah, o sea que si va a hiper velocidad no pierde energía ¿Cómo que no? Que tiene clarividencia Tú que le vas a meter un chispazo a la máquina Quiero jugar a ese juego No me quiero que me lo cuentes, quiero jugar Le ha metido un chispazo y lo ha fundido Ah, lo pagas Eso valdrá dinero Yo quiero jugar a eso, tiene pinta de divertido Es que ni esto me dejas No, 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 no Tienes que no jugarás Y contesten siempre Te has metido ansiedad No, 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 no. Si te digas un ejemplo, un vehículo se ha dado de acero. Espera que no te quede a tu equipo. No, 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 ¿qué ha sucedido? ¿Verdad? ¿Qué tal el vehículo de un vehículo de un vehículo? Me llamo. No puedo, estoy haciendo ciclos No, que te atrofias, ponte a hacer músculo No creces, no puedes ganar masa Tendrá sus años Este era como un año de mierda, ¿no? Este era como 2013 o así Pues viajamos como nueve años, no, bueno nueve, no, más Bajamos no sé cuántos años al paseo, era 2009 o así Era 2020 y poco Yo pensaba que sería mínimo 3000, chico, le ha dado el tiempo a la humanidad, ir a la luna Establecerse, morir la tierra y volver a la tierra y querer volver a la luna O sea, tantos giros, yo no me lo explico ¿Verdad? 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 ¿No? ¿Puedo decir que te has pensado en tu caras? No, no, no. Antes de haber contactado con el equipo, ¿verdad? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es una gran ayuda. Todos los jugamos muy divertidos. Me he hecho mucho. ¿No? También estaba jugando con el equipo de amistad. Quizás. Solo que cada uno de ellos era interesante. Ah, así que... un gran regalo de una familia. ¿Cómo? Ah, ¿se acabó? ¿Con nada así para qué? ¿Qué dices? Sí, ahora sí ya he terminado el vínculo y todo Ahora queda el resto de vínculos Toma O yo quiero Comida Tengo hambre He almorzado poquito Ah, todos tienen su vínculo, ¿verdad? Vale Anda Grandes éxitos de guitarra ¿Qué es lo que? Gracias Pese a que la partidora de esta canción no se podía encontrar en ningún sitio Nos acordes a un brusco, esperas la canción tristísima y me trae recuerdos agribuces ¿He subido al 6 con este tío? ¿Puedo pasar de tu vínculo? 5 No voy a llegar al 6 No sé cómo se llega Quiero decir, a veces no No llegas Supongo que son todos los regalos Es decir, a veces Cice en su parque de la agua Nuestros llegos a tomar agua Y después Pensé en eso ¿Ah? ¿No? Oh ¿Qué? Oh 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 Cáguero ¿Ves? Hay como ochocientos mil años, ¿no? No estaba yo loco ¿Qué decir esto que en el año Nueve después de Cristo Estos ya estaban en la luna Diciendo, vamos a volver a la tierra No entiendo ¿Cuándo? 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 Si hay algo que hay, el gobierno debería ser útil para hacer el próximo año de Togets. No es lo que sea para el gobierno, pero por lo tanto, yo también quiero hacer lo que sea para Togets. Entendido. Yo también estoy tratando. ¿Dónde está el lugar? Kikuchiba. Entonces, vamos. Que tenemos que ir a un sitio. Me flipan, eh. Los mejores cordones policiales del mundo. ¡Ahí! Solo quiero recordar que ya he jugado en estos mapas. Sí, vamos repitiendo mapas desde el principio del juego. Quiero el camino más corto, gracias. Me niego a investigar más. Toma. ¡Suscríbete! Es que ni eso voy a coger ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde es? Ah, es por arriba Por cierto, ya van dos veces que se me olvida Que este juego tenía guardado manual Porque a lo mejor estamos de nuevo En el año de la pera Y que no guardo Y luego me toca repetir un poco el principio Pero bueno, ya está ¡Ay, por favor! ¡Qué pereza! Al final el juego se convierte en gastar los poderes Porque ya no hace falta ni No hace falta ni luchar En plan, bien O sea, me refiero con tus propias armas Porque entre las hostias que meten tus compañeros Es que el resto Te vas el equipo Adiós No, no A él he echado Daniel, es una referencia Es una referencia Es una referencia A Danil El robot de Asimov Danil es como el robot Por definición de toda la saga fundación Hay más, pero Danil es como el principal No, creo que era así No, creo que era así ¿No? No, no No, no R. Daniel, es verdad. Ah, vale. Vale, ¿dónde va? Aaaaaaah. Nada puede más que la pistola. Quizá tengas un martillo que pega pilón dos veces, pero yo tengo una Glock. Toma! Me he cargado dos a la vez. Ay, me he equivocado. Hostia, dos cagueros. Es que ni a eso le han tenido cuidado. Tienes que quedarse. Si, si. 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 ¡Ay, por favor, eh! ¡Ay, por culo! Buah, me parece jugar el Solasta, eh. A la nueva expansión. ¿Puedo ir corriendo? ¿Ahí se interesa encontrar ya? ¿Dónde es? Ah, es allí. No me interesan las movidas. No quiero movidas. Quiero irme. Quiero acabar este juego. Y jugar al Solasta. Aunque después de este no va al Solasta. Después de este jugará el Prey, tío. Porque llevo mucho tiempo retrasando el Prey. Diciendo el Prime, el Game Pass, el Game Pass, el Game Pass. Voy a cancelar un poco el Game Pass. Un tiempo. Y... Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Bueno. En realidad, en realidad, tengo que ir a grabar las cosas de aquí, pero... Ah, ¿no? ¿Has visto algo? ¿Es una foto? Estaba perdido, pero... Ah, bueno, es una foto de la antigüedad. ¿Eso es una foto de la antigüedad? ¿Eso es una foto de la familia? Si, si vean otras piernas, se puede volver a volver a volver. No, no, no. Sin embargo, no es una foto de la antigüedad. Pero, ¿verdad? Me refiero a que me dejara de volver al tiempo y me decía. ¿Por qué? Que mismo. Me refiero a tu mente. ¿Has visto en este momento? ¿Es una foto de tiempo? ¡Ole! ¡A la siguiente! Me quedan ocho O seis, o así Está claro que el episodio de hoy va a ir de esto Tendrá que esperar el siguiente para acabar el juego Pa, 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 pa Pa, 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 pa He hecho un trapo A Kasane le puse el corazón ese digital y ahí se le ha quedado ¿Cuál es lo que quiero decir? ¿Cuál es el testimonio de tu No haces esas bromas, eh, por favor. Ala, contigo está ya. ¿Quién falta? ¿Tú estás? Ah, pues mira. ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Faltas tú? ¿Tú estás? ¿Faltas tú? Me voy a dejar al 4, eh. ¿Cómo he podido subir a la de fuego? Al 6. Si a la de fuego no... No sé, no he hecho nada especial, ¿no? Aunque esta en la maceta se ha hecho muy grande. Está bien cuidada, la me puedo quedar. Ayudame, ¿te gustan las plantas? Kasane, qué bien. No, no me gusta. Me gusta que tengas más poderes. Ah, sí que le he robado el sitio a Arashi. Le ha robado el sitio a Arashi. o es que este siempre ha sido el sitio de la chiquilla esta no se de no ser por Yubito que aún está al 4 tendríamos ya al 5 estás obsesionadísima obsesionadísima con las plantas ¿de qué? no lo sé de qué es de qué me estás hablando what ever tenéis el tiempo que os da la gana no lo sé ¿Qué? ¿Qué te gustaría decir? Es... Es un poco difícil de decirlo Pero... Es un pedido de desgracia Y... Es muy difícil de decirlo Lo que sé si es difícil de decirlo Si no hablas de hablar, no lo haré Si no hablas de hablar, no lo haré Pero... Un momento, perdón, tengo que buscar una cosilla Yuki Perdón, perdón, cosilla, cosilla, cosilla Ya está Ya, perdón Perdón, 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 ya está Que sale una película hoy y quiero verla Me lo he apuntado En Netflix Por eso, si es bien, ¿por qué me gustaría? ¿Puedo hacer un nuevo equipo? ¿Puedo hacer un nuevo equipo? Es una experiencia de conversación, ¿no? No me parece que me lo que sea, pero... ¿Puedo hacer un nuevo equipo? Si es un nuevo equipo, es fácil hablar de hablar ¿Puedo hacer un nuevo equipo? Si, si tuve algo que sea, pues, no me preocupes ¿Puedo hacer un nuevo equipo? ¿Puedo hacer un nuevo equipo? Pues... Ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Puedo hacer un nuevo equipo? No hay problema. Sí. No hay problema. No hay problema, ¿verdad? Sí. Ah, entonces... ¿hay algo que me gusta? No hay algo que me gusta, pero... No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Verdad? Sí, sí. Y... 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 Ah, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? No sé si no. No hay problema. ¿Es así? ¿Qué pasa? No hay problema. ¿Ah... Es mejor que me... No hay problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay problema. Si se no se puede escuchar. No hay problema. ¿Qué pasa? Si está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mejor es que no hables. Lo mejor es que no hables. Pero... No hay nada que preguntar. O sea, si te gusta hablar de las cosas que te gustan, ¿verdad? Sí, pero... Pero... No puedo aprender. Puedes hablar mucho. No puedo hablar mucho. No puedo hablar mucho. No puedo hablar con nosotros. No puedo hablar con nosotros. No puedo hablar con nosotros. ¿Tienes que me incluye? ¿Eh? ¿Por qué? Yo... Había hablado con Tugumi. Siempre ha sido divertido. ¿Es verdad? Sí. No puedo hablar con nosotros. No puedo hablar con nosotros. No puedo hablar con Tugumi. Pero... No puedo hablar con nosotros. No puedo hablar con nosotros. Yo... pensaba que te lo he escuchado por eso. Pero... No hay tiempo que hablar, pero no hay tiempo, pero... Siempre me da miedo y me da miedo. Yo... no soy tan fuerte, así que... Si me da miedo, me vuelvo a volver. ¡Mentirosa! Ay, Naomi sigue muerta. Y muerta a seguir, ¿eh? Es una buena hora. ¿Verdad? ¿Sugumi? Mi顔 es verde, pero... ¿Estás bien? Estoy bien, pero... ... no me pensaba que me diera así. Me pensaba que no me quedara siempre. Me pensaba que no me quedara así. Me pensaba que no me quedara así. Me pensaba que no me quedara así. Pero... Me pensaba que no me quedara así. ¿Verdad? ¿Verdad? Todavía no soy solo. ¿Verdad? 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 A estas alturas de la película Me lo preguntas Coge y besala La matas Le da un infarto Como la chica esta La que le besa Yareleto La matas La rompe Coge y besala Besala La lengua hasta la garganta Hazle pat pat en la cabeza Que es más adorable ¿Todo este tiempo hemos sido amigas? ¿Te adiós y es que? Hemos sido amigas Hemos sido amigas Hemos sido amigas Sí Así Es probablemente Si, será Que cuqui es en realidad Lástima de su poder ser una mierda Bueno, vale para esquivar ¿Quién queda? ¿Tú estás ya? Ah, pero esto no vale para nada Paso de... Queda el chavalillo Este está a nivel 4 aún Bueno, supongo que ahora subí al 5 En serio, solo voy a tener a 1 al 6 Es igual consigo tener tableta En forma de señalar todos los músculos Claro, o sea, si te estás tomando como pastillas Para no crecer Tiene que estar un poco feo Que no... Pues esto ya lo has hecho Desgraciado No me estás contando ¿Cuántas de esas vas a tener? Ah! Es decir, hay una pequeña Hay una de las vas a probar Si, ¿tendices lo que me ayuden? Sí, bueno ¿Qué le dos hacer? ¿Has visto a qué? ¿Se quieren hacer una venta Pero aún los productos Tiene que ser menos Las cosas que solo nos han quedado Así que De acuerdo, me gustaría Wale a bajo punto de detrás ¿Perdón? No, 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 no. Esto es muy fuerte, y es algo muy grande. Oh, bueno. En general, no puedo tener el trabajo del mismo mismo. No puedo tener un trabajo de un nuevo. No, no, no. Esta vez, me he cazado por volver en cuenta. En la suerte, incluso lo que me preocupaba que me falaba, y me he sacado en uncontrol y lo que estaba haciendo. Así que... ¿Eso que estás diciendo así? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Cuando me pensé en mi cabeza, me fué una primera pregunta en mi mente. Pero eso fue un gran objetivo. No puedo creerlo. ¿Qué es lo que es el objetivo? Es decir, que es una sociedad de la vida de los demás. Hay Dios. No puedo crecer la sensación de la vida de Bell Pepper. Es un gran objetivo. Pero no sé por qué es lo que se puede hacer con la primera vez que la vida de Bell Pepper. Eso es... ...de la edad de la vida de la vida. Creo que se puede crecer la vida de la vida de Bell Pepper. Si no, no puedo crecer la vida de Bell Pepper. Mucho mundo quiere cambiar, ¿eh? Si no es así, no puedo crecerlo. No, no. Aunque yo sea necesario, creo que es un objetivo más difícil. Así es. Creo que Ruka es un problema más grande, pero... No creo que no puedo crecerlo. ¿Casone? Vea un poco. No. 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 Claro que sí Con esos ojos normal que te llamen Baku ¿Te das un miedo? Te voy a dejar caer la pesa en la cabeza A ver como te quieras Es que llevo 49 minutos de juego Y no he hecho nada Qué ganas de acabar No puedo decir Que sea como el Braille y Default Que el final es un aburrimiento Porque el final se repite muchas veces Es que aquí todo el juego Me ha estado dando la información de que es aburrido De que es ver un anime y de vez en cuando pegar Pero estoy viendo un anime Estoy grabando un anime Eso está pasando en grande Bueno, a ver si subes al 5 Ahí está, ven He subido a todo el mundo al 5 ya ¿No? ¿No? ¿Quién falta por subir al 5? Yuito Me falta ayudito solo Toma Si te lo metes en el culo Y te congelas 2019 ponía por ahí ¿Cómo se ha cogido? Nunca había visto ese color No jodas Ay no Se me quedó sin batería el mando A ver A ver Ah no Ya está ¿Qué es eso? Da fresquito Es como un fresquito Pero ya no me quedan regalos ¿No? Uy ¿Dónde está? A ver Melondrama Bueno va Venga va Cuéntame tu movida Hombre pues no Trulino No Perdón Es el mismo sitio que he ido con el otro El mismo sitio El mismo Es el mismo sitio ¿Para qué me llevas al mismo sitio? ¿Para contarme movidas y me haces pelear? Quiero pelear Pero no quiero pelear innecesariamente ¿Para qué me llevas al mismo sitio? ¿Para qué me llevas al mismo sitio? Quiero morir ¿Para qué me llevas al mismo sitio? Ah, ¿por qué me llevas al mismo sitio? Quiero disparar a mí en la boca Eso es lo que ha pasado Tengo que reservar una cena en un restaurante Y me he olvidado ¿Para qué me llevas al mismo sitio? Espera, ¿por qué no hay? ¿No hay dos? ¿Por qué me llevas al mismo sitio? ¿Por qué me llevas al mismo sitio? No tenía ni idea de que se pierdan en el mundo. No sólo se hiciera nada. No tenía ni idea nada que ocurriera. Así es. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Por qué? Te he hecho estos dos grandes garras. Hay un montón de gente. De hecho, no se ve ni nada más. ¿Qué es eso? Hay muchos... Huey, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Huey, ¿no? No se escucha bien, Huey! Haruka, ¿qué es lo que pasa? No hay ningún problema. 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 Pero... Si puedo teletransportarles a mi lado. Qué coherencia me estás dando. ¡Ah, no puedo! Mira, me la he liado. Mira, me la he liado. No puedo. No hay ningún problema. 151, eh. Cuidado. Ay, al mando Me, 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 me Ah I can't even see I can't even see Desde cuando se sigue inventando Ataques especiales ¡Ya voy, Yuito! Hijo puta, literalmente te querías follar A mi hermanastra Actúa, hermanastra Política, muy política porque Pero había parentescos, ese es el punto ¿Cómo eran las armitas estas? Los pinchitos ¿Aquí no es donde nos vimos la primera vez o algo así? Me quiere sonar que aquí subí con Yuito Pero en plan hace un montón Hostia, la cabra Cuidado, eh ¡Ay no, que mal! ¡Oh, toma! ¡Ah, que mal! Por un segundo ¡Ah, ah, ah! ¡Jolín! ¡Ahora! ¿Ves lo difícil? Que es matar a alguien Sin poderes ¡Ay no! Claro, quiero decir Que este es un cabrón, eh Que me llamo ¡Ay no! ¡Ah! ¡Gracias! Estoy aguantando hasta que se cargue El impulso, eh, poco más Joder, otra cosa No puedo Oh, eh Ay, pensaba que el impulso era lo guay Ah Ah, por fin La cabeza Madre mía, lo que ha costado A tu casa Me he cansado Ah, que ni siquiera había que... Claro, y tiene que venir a salvarme el desgraciado Cómeme la polla, Yuito Venga, hombre Bueno, al menos Al menos hay combate contra un miniboss, entre comillas Hay algo No es bla, bla, bla Bueno Pichipizza Pichipizza No, 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 no. Que sigamos No, sin duda el episodio acaba En cuanto pueda guardar Ahora vais a deciros cosas bonitas Ok ¿Qué? Yo me ríete en su cara Por favor Ríete en su cara Ríete en su cara Quiero decir Yo me ríete en su cara 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 Y en el mismo tiempo, todos están sufriendo el dolor de la tierra. Las personas que atacan a la tierra. Las personas que atacan a la tierra. Si lo pensamos, me parece que no me dejara. ¿Puedo ser algo que sea el poder? ¿El mundo de la月? El mejor de la vida, ¿eh? Así es. Así que me llevaba a guardar la mamá. Ahora, me voy a guardar el lado de a nadie. En el caso de mi, me voy a guardar los demás. Por ejemplo, si me voy a guardar los demás, me voy a ir a llevar a cabo. Me voy a guardar los demás. Como un niño... Yo era mi hijo... Me enamoré de eso... Me gustaría ser así... Me gustaría ser así... De pequeño... Me parece que ya está bien... Y... Me parece que... 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 Ayer, ¿no? ¿No? ¿Esto es... Naomi? No solo tu mamá. Y tu mamá. Y tu... Y todos los que he pasado, todo... en mi corazón. ¿Qué pasa? La parte secundaria. Porque ahora ya... toca episodio 12 y final. Quería acabar hoy, pero es que llevo una hora y diez. O sea que... a tomar por culo. La semana que viene lo termino. Así que ahora... me parece que voy a ir a donde. Es que es el cielo. Es una cosa como un sueño, pero... y... 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 Nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a seguir adelante en el lugar de cada uno. Sí, por lo tanto, nos vamos a hacer un buen futuro. No importa lo que hay tiempo. No importa lo que hay tiempo, pero si lo haces, me vuelve a volver a volver a la luz. ¿Es eso? ¿Es una競as? ¿Es lo que es eso? La palabra de la palabra es la respuesta de la palabra. Dice que estaba preparada a la palabra de la palabra de la palabra. ¿Qué pasa? Todos los derechos de la palabra de la palabra. Pues mira Dos niveles 6 que tengo Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Tiki-ti, te puedo llamar amiga, somos amigas, nos queremos Nos queremos Nos queremos Estoy cachas, estoy mazago Encentramiento, con poderes, lo que tú quieras Nos queremos, somos hermanos Quiero contarte, no sé qué Vamos a cambiar el mundo, me voy a la luna A tomar por culo Vale, pues nada Creo que ya no queda nada más que pueda hacer Ya no llevo nada para nadie Ah, pues sí Mira, a ver 5, 5, 5, 5, 6 5, 5, 5, 5, 6, 6 Me falta el... Me faltará un... Me faltan 6, pero vamos Lo dejamos aquí Próximamente más Y ya el final, por favor, espero ya por favor Poder terminar el juego A lo mejor termino mañana, que es sábado, mañana, domingo A lo mejor termino mañana Mañana puede ser que se acabe este juego No lo descarto No lo descarto 23 horas después, mañana A lo mejor se acaba el juego Eh... ¿Cómo voy de por aquí? 11 puntos Tess, 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 tess Gracias.